Levantale para arriba. ¿Se trae? Trae, pues sí. Ya son aquí ahorita, ahorita con esos bares. Sí. No, no traes. Sí, ¿no? Sí, no. Sí, abrí el coche. ¿Es ese? Sí. No. Sí, cabrón. Sí. Fueras emociones de fuerza aquí con mi amigo Manuel. Sí, sí, sí. O él lo trae, nomás que se vino para acá. No afloje usted. No afloje el viejo. Arriba, la paca es chiquita yo creo porque bastará muy dura la caña. No, está bien, no hay que ir. Voy para allá. No, chofer, 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 chofer. Falsa alarma. Amigos, por las truchas. No, no, no han querido. Están divirtiéndome aquí con las Blue Hills. Miren, amigos. Eh. Tengo que divertirme en algo porque me está pegando hasta el sueño. Aquí estamos con el amigo Manuel. Pero no han querido acomodarse bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos. Ni modo, tenemos que entretenernos en algo amigos. Ahí estamos. Síguen las Blue Hills y se lo comen todo, hombre. Tengo las pinzas para quitárselo. No, tengo que divertirme en algo. El día está muy aburrido. Con las truchas. Y aquí está, miren. Tengo que sacar, aunque sea, mojaritos para entretenerme. Pero no, hombre, también un hambre. Tengo que sacar las pinzas para allá. Acá está. Yo sigo con la diversión, amigos. Tienen. Eh. Sacando... ...mojaritas. Otra más. Ahí está, sí, ven. Ahí está. Es una diversión buena la que tengo hoy. Ya que las truchas no quisieron. Aquí me divierto con... ...con las Blue Hills. El amarre, miren, amigos. El flotador. 18 pulgadas de línea. Un pequeño plomito, nomás para que baje la carnada. Un pedacito. Bien pequeño de lombriz. El suelo número 10. Es lo que estoy usando. Para divertirse. Más que suficiente, amigos. Cálenle. Les va a acabar el resultado. Bueno, pues ha estado muy reñido. La peste del día de hoy. Seguro sacando Blue Hills a la mañana. Y pues este... Ya tengo una caña puesta. Con Mashed Tail. No lo quieren. Para nada. Pues sí. Y ya le cambié. Muchos colores. Sizes. De jigs. Y hay truchas por ahí pasan. Pero no tienen hambre. No quieren agarrar el anzuelo. Miren. La única trucha que cayó el día de hoy. No la pude ni filmar. Ya que tenía mi cámara allá. Me vine a este rinconcito aquí de la orilla. Y aquí me la encontré. Pero no crean. Todavía no es tiempo. Más que la gente ya quiere echar las truchas. Ya quiere que haya actividad. Está muy caliente todavía. Las truchas son de lo frío. De lo helado. Ahorita se miran como que no tienen oxígeno. Pasan ahí corriendo. No les hace el caso a ningún jig. Mucho muy raro. Mucho muy raro que. Están unos terqueándole con un color con otro. Y destantearlas un poco. Pum. Agarralas. Se la trabaja más. Ahorita que. Que viene empezando apenas la temporada. Pero ya cuando se abre bien. Más que nada cuando ya llega el frío. Que es una chulada. Ellas quieren comer. Y pues uno. Lleva diferente. Tipo de carnada. Tiene tipo de plásticos. De una a otra. Color. Es más fácil. Ahorita como es la primera. Me escuchan aquí estos muchachos. En este lago de Gregory. Pues. Sea para la segunda vez que echen. Que va a estar más frío. El clima. La temporada. El clima. La temperatura. Ayuda mucho que esté frío. Ahorita yo miro que. Que todavía no. Está bien todos. Se les agradece que hayan echado. Porque. Mucha gente. Anda activa. Mucha gente anda. Ya. Preparándose para la temporada de trucha. Eso está bien. Ya que a veces. Los bagres no están. Picando bonito. Pues se viene un rato aquí. Sí. Diga amigos. Ahí estamos. Yo pienso que va a ser todo por el día de hoy. Ahí estaremos pendientes para el nuevo video. Vale. Venga mejorcito. Bueno. Pues aquí está. El amigo Manuel. Que nos acompañó el día de hoy. Nomás dos piques. Sin nada. Tuvo los primeros dos piques. Yo hasta pensé. Dije. No me va a estar esto bueno. Porque fue tirando las calles. No llegamos. Y este. Después de ahí. Nomás nada. Muy poco pique. Así es de que. Hicimos lo que pudimos. Yo me divertí. Sacando unas. Unas bluegill. Para acá. En este rincón. Acá. Aquí a una trucha. Pero fue todo. Fue todo lo que se hizo amigos. Así es de que. Así está el lago de Gregory Lake. ¿Se sigue la trucha para qué? Miren ahí. Acá está la trucha. Miren. Ay caray. ¿Ya se murió? Solo la trucha salió. Solo la trucha salió. No. Todavía no se muere. Todavía alcanzamos a verla. La campana. Miren. Todavía está viva. Como les digo. El agua todavía está calientita. No está muy fría. Como ellos la necesitan. Saludos para todos los escritores amigos. Denle like. Suscríbanse. Compartan. Yo sigo en acción. Tratando de hacerles videos. En diferentes lugares. Donde yo me encuentre. Dios me lo bendiga a todos. Y. Gracias a esta mano. Gracias a todos. Por acompañarme. Amigo Manuel. Viene de tan lejos. Pero pues como quiera. Aquí nos. Vamos a estar siguiendo. Compartimos el día. Convivimos. Nos la pasamos a todo dar. Saludos a todos. Saludos para todos.